Hola Argonautas, ¿cómo están? Estamos de nuevo con una emisión más del taller Ciencia Viva edición 2019. Pues bueno, a mi espalda nos encontramos en el Agrobiotech aquí en Irapuato, estado de Guanajuato. Y pues bueno, les vamos a montar a continuación todas las increíbles cosas que hicimos a lo largo de esta gran semana. Estuvo llena de experiencias, acompáñenme a verlo. Hola, mi nombre es Diana y soy parte del taller Ciencia Viva edición 2019. Vengo del estado de Campeche y mi experiencia el día domingo, que fue el primer día que conocí a mis compañeros del taller, fue sentir más que nada nervios y a la vez me sentí afortunada de tener a personas con las cuales yo compartí prácticamente una semana y pude tener contacto con ellos y pude compartir sus diferentes conocimientos. Yo les invito a que formen parte del próximo taller en edición 2020. Hola, mi nombre es Alexis, yo soy de Tabasco. El primer día en el taller Ciencia Viva recibimos pláticas sobre conceptos generales y sobre transposones. Nuestra primera práctica fue relacionada a transposones, en la cual hicimos extracción de ADN. La siguiente práctica de ese día fue transformación bacteriana, en la cual introducimos genes de fluorescencia a la bacteria Escherichia coli. Ambas prácticas resultaron muy interesantes para mí y para mis compañeros porque eran completamente nuevas en algo que nunca habíamos realizado, entonces aprendimos mucho ese día. Hola, mi nombre es Brian Valencia, vengo de Celaya, Guanajuato y el martes dimos un recorrido por todo el Simvestab, donde vimos laboratorios, invernaderos. El que más me agradó fue el de regeneración genética, donde vimos ajolotes y también hicimos cristalografía de proteínas y mucho yoga. Hola, mi nombre es Dayanida Neri, soy de la Ciudad de México. El día miércoles por la mañana tuvimos diferentes conferencias para conocer los secretos del agave y el metabolismo de las plantas. Durante la tarde realizamos dos prácticas, la primera fue sobre un PCR, la cual fue muy interesante para mí, porque logré aprender cosas nuevas de una rama que no conocía. Y la segunda fue sobre la cromatografía en capa fina, donde conocí la planta de Leopsis longipis, y probamos lo que es la semilla y la raíz, la cual tiene una característica de adormecerte la lengua. Y la cromatografía la realizamos sobre las diferentes partes de una planta. Hola, mi nombre es Cristel y soy Irapuato, Guanajuato. Lo correspondiente el día jueves fue realizar una visita a Agrobiotech, en donde a partir de un recorrido pudimos conocer diversas empresas del orden biotecnológico, farmacéutico, nanotecnológico y biológico. Además, participamos en un taller de emprendimiento, en donde nos enseñaron a no solo quedarnos con nuestra ciencia, sino también llevarla a su aplicación para generar un impacto positivo en la sociedad. Hola, Argonautas, esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Kevin Mesa de la Ciudad de México. Y esperamos que ustedes se hayan divertido tanto como nosotros. Así que por último, mi equipo les hace extensiva esta invitación para que ustedes, que nos ven desde casa, apliquen a la convocatoria el próximo año. ¡Los esperamos! El primer día en el taller Ciencia Viva recibimos conceptos generales. No, recibimos pura beca. Además, durante la tarde realizamos los... Sean bienvenidos a una edición más del taller Ciencia Viva 2019, aquí en Irapuato, en la ciudad de Guanajuato. ¡Gracias!